bueno muchachos que tal, les desean un cordial saludo en este momento les presento esta hermosa moto la Yamaha Biwi 125 entonces a esta moto en este momento la vamos a cambiar el aceite de la transmisión la transmisión la tenemos aquí en la parte de atrás de la moto aquí adentro tenemos la transmisión entonces aquí en esta parte de acá tenemos entonces este tapón por acá nos va a llenar el aceite y por la parte de abajo se la vamos a sacar este tornillo que tenemos aquí en la parte de abajo es el tornillo de vaciado por acá lo sacamos y por acá lo llenamos este tornillo con una llave de 12 milímetros y lo recogemos todo entonces con una llave de 12 milímetros lo recogemos el tornillo primero lo recogemos el tornillo recuerde que estos tornillos aflojan en el sentido antihorario entonces en sentido horario aprieta antihorario afloja entonces lo hacemos antihorario ponemos la coca para sacar el aceite para recolectarlo todo y aflojamos el tapón de llenado para que le entre aire y pueda salir todo el aceite para que se haga más fácil para que se haga más fácil le ponemos todo el aceite que ya no tiene nada más acá le ponemos nuevamente el tapón este tapón es el que lleva por debajo para que se haga más fácil para que se haga más fácil con estos tornillos con estos tornillos es muy bueno no excederse mucho en la fuerza porque recuerden que en la rosca es de aluminio y lo que hacemos es dañar tenemos un tornillo de acero con una rosca de aluminio y reventamos las roscas un cuartico de vuelta no más eso es suficiente ahora si vamos a aplicarle el aceite nuevo el fabricante de esta moto me dice que la cantidad de aceite que ella da de esta moto 150 máximo 125 mínimo vamos a echar esa cantidad que aquí vienen 140 mililitros le echamos recuerden que viene sellado completamente este este viene con el dispensador esto de una vez con el tetelito y le echamos todo lo que está en ese tarro 140 mililitros el depósito me cae en 150 el total y lo echamos por acá por la parte de encima esperamos hasta que nos escurra bien el carrito entonces a lo mejor lo hayamos adicionado todo le ponemos nuevamente el tapón superior siempre lo debemos poner con la mano que nos entre en la rosca suavemente para no ir a dañar ninguna rosca esto es una rosca de plástico se daña muy fácil si sentimos que nos está estando apretado lo devolvemos hasta que nos dé bien y lo apretamos un poquito con el alicate para prevenir de que nos va a caer de pronto en carretera un poquitico solamente y ya suficiente con eso listo muchachos recuerden que está bien apretado y así de esa manera si cambiamos el aceite de transmisión de la Yamaha VWI 125 entonces les gustó mucho el video muchachos hasta una próxima oportunidad